¡Sí! ¡Sí! ¡Venidia! Cumbia, cumbia, cumbia... Yo dices que se va a conseguir tus caminos No te puedo. Va a que sigas todos. Yo te enamoraré en todo tu mundo. Haga que fría, que fría, que fría. y los sigan en vivo ¡Saltando! 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 ¡Sufruye y llenare! ¡Liberia! ¡Liberia Argentina! ¡2009! ¡Vivo! ¡Muevanse! 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 Y las palmas arriba, las palmas arriba, Jujuy, ¿cómo dicen? Y 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 las palmas arriba, Jujuy. Y las palmas arriba, Jujuy. Y las palmas arriba, Jujuy, ¿cómo dicen? Y las palmas arriba, Jujuy. 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 Mi amor y mi vida Mi amor y mi vida Y como dicen las orgullosas Orgullosas, orgullosas Orgullosas, orgullosas Orgullosas, orgullosas Orgullosas, orgullosas Y muévete, muévete, muévete ¿Dónde están las orgullosas? Las orgullosas de Cucuy Y los cinco y media El patio vive esta noche Si tú por lo vez la gobi, puta ¿Cómo dicen las orgullosas, orgullosas? Orgullosas, orgullosas Orgullosas Cucuy Amo enmentioned Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve A ver donde tú eres olvidoso, eres olvidoso A ver, que tú eres muy olvidoso Todo quiso por ti Y luchaste el olvido Con amor, hacia el amor En parte de mí, se pasa, se pasa ¡No! ¡Estoy eres! Iberia en vivo ¡Gailemos! ¡Señor! 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 Y... Iberia ¡Iberia! ¡Iberia! ¡Viva América! Con las palmas de arriba y arriba Con las palmas de arriba, las palmas de arriba La chica, la chica Con las palmas de arriba, las palmas de arriba Enamoraré para yo Con las palmas de arriba, las palmas de arriba Con las palmas de arriba, las palmas de arriba Enamoraré para yo más allá, así más allá, así más allá, así más allá, ¡Qué rica mamá! ¡Hey, hey, hey! ¡De arriba los chicos! ¡Hey, hey! ¡De aquí ya! ¡Hey, hey! ¡Es un food! Con la palma de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, ¡Eso es otro éxito! Yo le pago en mi noticia, no lo vengo a confesar Una cruel traición, te mató mi gran amor Hable mi corazón, porque es el amor Hable mi corazón, una linda corajilla Yo le pago en mi noticia, yo le pago en mi noticia Una vida tiene interés, tú tienes un beso Yo le pago en mi noticia, yo le pago en mi noticia Una vida tiene interés, tú tienes un beso Yo le pago en mi noticia, yo le pago en mi noticia Oye mi amor, todavía tiene derecha ¿Dónde están las chicas? Se enamoraron de Cucú Todavía tiene interés, tú tienes un beso Se enamorarse para yo llorar Todavía tiene interés, tú tienes un beso Se enamorarse para yo llorar Que dicen el señor 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 Fiscal 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 Sírvese lleno, sírvese lleno, sírvese lleno ¡El lleno! ¡Muévete! 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 ¡Y tú veas! ¡Para ti querida! ¡Otro clásico! ¡Y vea! ¡Y vea! ¡Echa arriba! ¡Los chicos! ¡Los bailan! ¡Los golpen! ¡Los papios! ¡Qué divertido! ¿Dónde están los clasiqueros? ¡Los chicos de Iberia! ¡Dónde están! ¡Con los palos arriba y arriba y arriba y arriba! ¡Aquí los chicas! Solo promesas, solo promesas, es el típico de tu amor ¿Cómo cantan las chicas? ¡ciu欧i y ohquel! ¡Asim de amor! ¡Mi amor! ¡Y yum! ¡Y85! ¡Y aquellos chicas! ¡Cómo dicen así ya! Querida, querida, no me olvides, no me olvides de tu ser Querida, 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 mi querido amor, acuérdate de siempre ¡No se sirvió a Comunista en esta noche! ¡Me asumir a Comunista! ¡Clásicos de Clásicos! ¡Los internacionales y caries vivos! ¡Un tremo lazo de golazos en el patio de esta noche! ¡En Jujuy 2009! ¡Como dice! Querida, 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 no me olvides, no me olvides, no me olvides de siempre Querida, 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 mi querido amor, acuérdate de siempre ¡Y querida, cuando estoy con él, acuérdate de mí! ¡Acuérdate de mí! ¡Cenal y acuérdate de siempre! ¡Sí! ¡Sangles MYesim y的話! ¡Sí, ven, Cenal y acuérdate deều! ¡Sí, ven, Cenal! ¡Sí, ven, Cenal! ¡Sí, ven, ceneroso! ¡Sí, ven, CENAL! Como dice Jujuy en esta noche ¿Dónde están las solteritas de corazón? Como su feria Presentando, presentando El esbrujo, el esbrujo, el esbrujo Prato de la gente de Jujuy En el patio VIP Esta noche Como lo canta Hoy, digo que ayer Estoy aquí Frente al mar Llorando por ti No tardes más Por favor En esta parte Que me dejes estar ofensin Sabes bien, corazón Lo que significas en ti La chica se enamora Por ti Yo también por ti Hoy fomentara Debido a ser yo que en ti Y si no estás Estoy feliz Sabes bien, qué significas en ti Corazón Ven a mí Que yo me desespero Por ti Dice Y dice Como se quiero canto Porque tengo tantos amores Con duronas en tus callos, que es por estar Que es así, que es caray, que es chistando el mundo Por ti, que no está, que es caray, que no nos rompa Que es un brujo de piel, que es así, que es caray Que es así, que es caray, que es chistando el mundo Por ti, que es chistando el mundo Y sin amor no, ni a este brujo, mujer Me quede por siempre junto a mí ¡Ahora no sabía lo que es caray, que es caray, que es caray, que es caray! ¡A tanto! ¡A tanto! ¡A tanto! ¡A tanto! ¡A tanto! ¡A tanto! Los chicos, la chica, los bailan, los gustan, los cuentan El brujo de tu amor ¡Como Silvea! ¡Eh! 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 ¡Oye, niño! ¡Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡El brujo! ¡El brujo! ¡Pero que lo piensa! ¡Ay! ¡Digo aquí ayer! ¡Estoy aquí! ¡No hay que armar y hacer algo con ti! ¡No tardes más! ¡Por favor! ¡Que me dejes estar o sin ti! ¡Cabe a ti en mi corazón! ¡Lo que sí me fijas en ti! ¡Como Silvea! ¡Como Silvea! ¡No hay que armar y hacer algo con ti! ¡Cabe a ti en mi corazón! ¡Se a ti en mi corazón! ¡Cabe a mi corazón! ¡Sí me sigues! ¡Sí me dejará ahí! ¡Este amor de tu amor! ¡Cabe a ti! ¡Te vas aarnos ¡Y si el pelo no rompas! Esa bruta mujer Déjame por siempre Esa bruta mujer Déjame por siempre Oye tú Oye tú Oye tú ¿Dónde están las perrujitas? Las perrujitas De Argentina ¡Canzador! Y ¡Canzador! 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 Parucita Maru, mi corazón Parucita Maru, yo me mando el canto por Por los cabellos, como mi hijo Yo soy tu costo ya Un, dos, tres, seis, dos, uno A usted, yo la quiero A usted, Parucita Maru A usted, yo la quiero A usted, Parucita Maru A usted, yo la quiero ¡A usted, a usted, a usted, a usted! ¡A usted, a usted! ¡A usted, a usted, a 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 usted, a usted, a usted! ¡Ah! ¡A usted, a usted, a usted! ¡A usted, a usted, a usted, a usted! ¡A usted, a usted, a usted! ¡A usted, a usted, a usted, a usted! ¡A usted, a usted, a usted, a usted! ¡A usted, a usted! ¡A usted, a usted, a usted! ¡A usted, a usted! ¡A usted, a usted, a usted! ¡A usted, a usted, a usted! ¡A usted, a usted! ¡A usted, a usted! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Yo te puedo luchar más para que tú la tuya Vengo enamorada con los juntos dos de vida Ahora qué es el que 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 es el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!